Hola a todos, soy DomPJC y esto es Destiny Y bueno, en esta partida, esta vez no voy a estar solo Va a ser cooperativo, como vais a ver Y bueno, la verdad es que está bastante bien Porque hay unos enemigos bastante tochos Me matan unas cuantas veces, pero bueno, hay cortes Así que nada, espero como siempre que os guste Así que hasta más ver Adiós No es necesario que los golpeemos Bajo las ruinas del cosmódromo A la sombra de una vieja nave colonia Encontramos la guarida de la casa de los demonios Y al gran sirviente que les proporciona su fuerza Destruyamos a este dios de las máquinas Y enviemos sus almas de vuelta al infierno No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la guarida de los demonios ¡Suscríbete! 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 Han enviado al equipo adecuado para ocuparse de esto. Sepixprime proyectaba una sombra sobre nuestra ceta Tras su destrucción, los demonios caídos se debilitarán Pero hay que estar alerta Los caídos son astutos Y sabrán cómo sobrevivir Siempre lo hacen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video